Máquinas de coser ¿Sabías que aparte de Singer existen otras marcas de máquinas de coser? Esta es Continental y la voy a restaurar. Quiero mostrarles el estado en que se encuentra la máquina. Como ven, está rayada, está un poco sucia, pero afortunadamente la madera se encuentra en buenas condiciones. Como podemos observar, cada máquina, cada marca tiene un tallado diferente. Los cajoncitos están desarmados. Le falta un botón. Este lo limpié esta mañana y se puede ver la diferencia. Le falta el cajón de los hilos, el cajón frontal. Y aquí le hace falta la sección de los cajones del lado izquierdo. Me toca fabricarlo. Ahora voy a enseñarles cómo se desarma esta máquina. Voy a sacar los cajones porque aquí adentro hay cuatro tornillos. Uno, dos, tres y cuatro. En la Singer los tornillos van en las esquinas. Estos afortunadamente están en el centro. Estos afortunadamente están en el centro. Estos afortunadamente están en la calle. Estos afortunadamente están en la calle. Voy a salir. Ahora vamos a retirar la cama de la marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a lavar la parte metálica con mi mezcla especial de alcohol, vinagre y jabón líquido desengrasante, utilizando un cepillo o grata de alambre para retirar la mayor cantidad de oxido. Luego dejamos secar muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso es fabricar la caja y los cajones que hacían falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tocó hacer a mano los adornos característicos de cada cajón y el adorno de la parte externa. Luego de haber limpiado y lijado todas las piezas, voy a barnizar. ¡Suscríbete al canal! Después de limpiar, lavar y quitar todo el óxido de las piezas metálicas, vamos a aplicar el anticorrosivo. No olviden agitar frecuentemente el tarro. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber pintado con el anticorrosivo y una vez seco, vamos a pintar con el color definitivo, que es el color marrón. Voy a retocar las letras de la marca con pintura dorada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!